Ok, entonces el día de hoy vamos a revisar con ustedes la parte que concierne anemias, primera parte de la sesión del día de hoy y en la segunda parte lo que vendría a ser la coagulación. En relación a las anemias, debemos decir que la Organización Mundial de la Salud nos recomienda que para estudiarla debemos basarnos en la determinación de la hemoglobina, porque la hemoglobina como algunas caras me son familiares y seguramente recordarán alguna clase, es una proteína que permanece estable en su determinación, a diferencia del hematocrito, que puede sufrir una alteración falsa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando uno está hemoconcentrado porque está deshidratado, se eleva falsamente. Cuando una persona tiene una anemia microcítica hipocrómica, se pierde la relación 1 a 3 que normalmente existe entre hemoglobina y hematocrito. Lo normal es que si yo tengo 15 de hemoglobina, espero tener 45 de hematocrito. Pero si dentro de mi componente de hemograma hay una microcitosis, hipocromía, se pierde esa relación. Entonces es cierto que una persona, ejemplo una mujer, puede tener 5 de hemoglobina y 25 de hematocrito. Se ha perdido la relación 1 a 3. ¿Cómo me doy cuenta que esto es real? O que lo debo dar como valedero. Porque al mirar las constantes corpusculares veo que hay microcitosis, es decir, el volumen corpuscular medio está en menos de 80. Y la hemoglobina corpuscular media que mide, la cantidad de hemoglobina que hay en cada glóbulo rojo está en menos de 27. Hay microcitosis y hipocromía. Si esto está presente, entonces doy como válido estos valores de hemoglobina 5, 25 para el hematocrito. Entonces, repitamos, la hemoglobina es una proteína bastante compleja que está constituida por dos elementos importantes, ¿no? El núcleo E y una fracción totalmente proteica llamada globina. El núcleo E a su vez tiene dos componentes. Una fracción proteica llamada protoporfirina que origina a los anillos tetrapirrólicos, donde se ubica el hierro. Las patologías que tienen que ver con la alteración a nivel de la protoporfirina se llaman porfirias. Y no se estudian en hematología porque no producen anemia. Dan otras manifestaciones, sobre todo dérmicas. O manifestaciones de dolor abdominal, como sucede con la porfiria intermitente aguda, que es la más común de ellas. En segundo lugar está el hierro con valencia 2, es decir, en estado reducido. ¿Y por qué tiene este hierro valencia 2? Para poder captar oxígeno y llevarlo a los tejidos. Que es la función fundamental del glóbulo rojo. Por eso es que el glóbulo rojo ha expulsado el núcleo. Para contener mayor cantidad de hemoglobina, ¿verdad? Y este hemoglobina, poder transportar mayor cantidad o proporción de oxígeno. Entonces, cuando el hierro está insaturado o con valencia 2, es capaz de captar oxígeno. La segunda ofreciación importante es una ofreciación proteica que tiene una determinación genética. Se llama globina. Y está conformada por cuatro cadenas de polipéptidos. Dos cadenas de estas cuatro son fijas y están representadas por las cadenas alfa, cuya determinación está en el cromosoma 16. Entonces, el gen que codifica la síntesis o formación de las cadenas alfa está en el cromosoma 16. En cambio, el cromosoma 11 originará a todas las otras cadenas diferentes de las alfa. Originará cadenas beta, cadenas gamma y cadenas delta. Entonces, nosotros, con esto nos damos cuenta que tenemos más de una hemoglobina normal, ¿verdad? Tenemos tres hemoglobinas que son normales. Y vamos a recordarlas. Dos cadenas alfa, dos cadenas beta, hemoglobina A, que es la hemoglobina más frecuente. Puede llegar a ser el 98% de la hemoglobina en el adulto. Dos cadenas alfa, dos cadenas gamma, hemoglobina fetal. Que cuando no nacemos, estamos en el útero de nuestra madre, puede representar hasta el 80% de nuestra hemoglobina. Pero cuando somos adultos, básicamente, puede llegar a ser hasta solo el 2% del total. Y por último, dos cadenas alfa y dos cadenas delta, que origina a la hemoglobina A2. Que en los adultos, representa hasta el 3,5% del total de hemoglobina. Entonces, sumada las tres hemoglobinas, debemos sumar 100%, o llegar al 100%. ¿Por qué es importante recordar a la hemoglobina A2? Que, repito, está conformada por dos cadenas alfa y dos cadenas delta. Porque cuando está por encima de 3,5, se constituye un marcador de una anemia hemolítica congénita, que es la beta-talasemia menor. Entonces, si una persona tiene una A2 de 5%, de 7%, o 10%, tiene una beta-talasemia menor. La corrección de reticulocitos es importante tenerla en cuenta o recordarla, porque nos ubica dónde vamos a estudiar el gran síndrome anémico cuando clasificamos a las anemias en dos grandes grupos, por menor producción o por mayor destrucción. Las anemias por menor producción van con un recuento reticulocitario normal o disminuido, recordando que los reticulocitos normalmente deben ser del 0,5 al 2% como máximo, en las personas que no tienen anemia, como supongo somos todos los que estamos aquí presentes. Entonces, las anemias por menor producción o arregenerativas, así se llaman también, van con un recuento reticulocitario normal o disminuido. En cambio, las anemias por mayor destrucción regenerativas o hemolíticas, van con un recuento reticulocitario incrementado, obviamente después de hacer la corrección. Entonces, la corrección es bastante sencilla y está expresada con esta fórmula. Como estamos hablando de células, tenemos que valernos del hematocrito. El hematocrito, de una manera indirecta, nos dice la cantidad de masa de células rojas, ¿verdad? Entonces, lo debemos tomar en cuenta. En el numerador, entonces, colocamos el valor del hematocrito del paciente por su número de reticulocitos absolutos sobre el hematocrito ideal. El hematocrito ideal para un varón es de 45%, para una mujer de 40% y en los niños menores de 12 años hasta 36%. Entonces, vamos a dar un ejemplo y vamos a corregir los reticulocitos, porque si no suena esotérico y no se entiende. Supongamos que se trata de una mujer de 20 años, por lo tanto adulta, que tiene, el ejemplo que hemos dado, 5 de hemoglobina y 25 de hematocrito. Y además tiene un recuento reticulocitario absoluto de 2,5%. Entonces, si corregimos los reticulocitos, nos vamos a dar cuenta en qué grupo de anemia la debo estudiar. En una anemia por menor producción o en una anemia hemolítica. Hagan la corrección y me dicen. Solamente hay que reemplazar los valores. 25 por 2.5 entre 40, ¿no? Porque es una mujer adulta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto? Ya, entonces lo que parecía una anemia hemolítica, porque tenía 2,5% de reticulocitos, al corregirlo se ha convertido en una anemia por menor producción, ¿verdad? Porque corregido su reticulocito. Y si es una mujer joven, ¿cuál es la anemia más frecuente en este grupo poblacional? La anemia ferropénica. ¿Por qué? Porque en las mujeres la causa más importante de la ferropenia, con o sin anemia, es la regla. Y cuanto más menstrua la mujer y más larga sea su regla, más ferropénica será. Necesitan gran cantidad de hierro, vitaminas y proteínas, pero como vivimos en un país pobre no lo pueden obtener. Entonces, hacen anemia ferropénica, que es la anemia más frecuente en el mundo. Por lo tanto, se entendió el sentido de la corrección de los reticulocitos. Entonces, los valores para la determinación de hemoglobina dados por la Organización Mundial de la Salud, teniendo en cuenta que nosotros vivimos a menos de mil metros de altura, ¿no es cierto? Por lo tanto, toda la costa peruana está en esa, digamos, a esa altitud menos de mil. Y además teniendo en cuenta el estado fisiológico. Los adultos varones debemos tener en promedio 15 de hemoglobina con un rango de 2. Entonces, va de 13 a 17. Las mujeres, 14 en promedio, por lo tanto, de 12 a 16. Recordar que la gestante tiene una situación especial, que se hace evidente sobre todo en el segundo trimestre del embarazo. ¿Y cuál es esa situación especial? Que aumenta la masa de células sanguíneas, pero aumenta en mayor proporción el volumen plasmático. En el volumen plasmático se encuentran las proteínas, ¿verdad? Y ella, para no morir desangrada durante el parto, ¿qué hace? Incrementa las proteínas que median el proceso de la coagulación. Por eso, el embarazo se considera como un estado protrombótico. Sin que no haya ningún otro factor, la mujer gestante puede presentar un cuadro de trombosis, debido a que durante el estado de embarazo, ella tiene incrementadas las proteínas de la coagulación. Hasta un 30% de mujeres pueden presentar un evento trombótico sin tener otro factor. Básicamente, es por el embarazo. Entonces, en relación a lo que es anemia, en promedio, la gestante pierde un punto en el valor de la hemoglobina, debido al incremento en mayor cantidad del volumen plasmático. Entonces, en promedio, una gestante se considera anémica si tiene menos de 11 de hemoglobina. Los niños preadolescentes deben tener los valores similares a las mujeres adultas. Cuando entramos a la adolescencia, ya los niños se parecen más al sexo, ¿no es cierto?, al sexo al que pertenecen. Si es varón, al hombre adulto. Si es mujer, permanece con un promedio de, o como mínimo, 12 de hemoglobina. En el caso de los ancianos, vean ustedes que los valores son similares a los adultos. Entonces, ¿cuál es la diferencia de un anciano con una persona adulta? La médula ósea, que es el órgano hematopoyético por excelencia, que es el lugar donde se fabrican las células sanguíneas. Nosotros cuando nacemos, el 80% de la celularidad medular debe estar conformada por células hematopoyéticas y máximo un 20% por tejido adiposo o graso. A medida que tenemos más edad, esta relación va cambiando hasta que se llegue a los 60 años. A los 60 años se puede haber invertido totalmente la relación. Entonces, una persona mayor de 60 años, sin tener anemia, sin tener patología hematológica, puede tener solamente 20% de tejido hematopoyético y 80% de tejido adiposo. Pero, ¿cuál es la característica de los ancianos? Que si su riñón es funcionalmente normal, tiene una excelente respuesta al estrés hipóxico, o sea, a la anemia. Por lo tanto, la médula ósea en promedio de los ancianos, que son normales en relación a su función renal, por la producción en gran cantidad de la eritropoyetina, van a hiperplasear temporalmente la médula ósea. Y las médulas óseas de los ancianos anémicos van a ser hipercelulares. Cuando, fisiológicamente, debe ser hipocelular. Hasta que se corrige la anemia. Cuando se corrige la anemia, vuelve a su estado hipocelular. Entonces, esa es la característica de la médula ósea del anciano. Debemos recordar que la hormona más importante para la formación de glóbulos rojos es la eritropoyetina. Que tiene una cantidad de producción diaria. Pero cuando hay anemia o hay hipoxia, el riñón puede fabricar mil veces más el nivel basal de eritropoyetina. Según la secuencia que nos ha dado el doctor Flores, vamos a ver alteraciones que tienen que ver con la forma de los glóbulos rojos. El glóbulo rojo normalmente tiene la forma bicóncava, ¿verdad? Tiene lo que nosotros, los peruanos, llamamos un picarón sin hueco. ¿No es cierto? Pero ¿por qué tiene esa forma? Porque le permite a la membrana estirarse, ser flexible y poder adaptarse a cualquier calibre de vaso sanguíneo. Entonces, le permite atravesar cualquier calibre de vaso sanguíneo. Cuando el glóbulo rojo pierde la forma bicóncava, se destruye. Porque no puede adaptarse al calibre del vaso sanguíneo. Entonces, ¿cuáles son esas alteraciones en relación a la forma? Bueno, puede ser que el glóbulo rojo se torne pequeño y redondo, como en este caso. Y origina a los esferocitos. Los esferocitos los podemos encontrar básicamente en dos anemias. En la esferocitosis hereditaria, que es una membranopatía, una anemia hemolítica congénita. Y en la anemia hemolítica autoinmune, es decir, aquella anemia mediada por inmunocomplejos. ¿Por qué? Porque la anemia hemolítica autoinmune es una membranopatía, pero adquirida. El complejo inmune se va a pegar a la membrana del glóbulo rojo. Y va a impedir que esta membrana se distienda. Le hace perder la flexibilidad, que es la propiedad física más importante que tiene la membrana. Entonces, los esferocitos los podemos encontrar, repito, en la esferocitosis hereditaria y en la anemia hemolítica de origen inmunológico. Los eliptocitos que tienen esta forma, más o menos en forma de puro, se pueden evidenciar en algunas patologías como la eliptocitosis hereditaria, que es una membranopatía, o sea, es una anemia hemolítica congénita. También se puede encontrar en la anemia ferropénica sin que sea una célula patoneumónica. Y en algunas ocasiones, en los síndromes mieloproliferativos crónicos. Por ejemplo, sobre todo en la mielofibrosis, que es un síndrome mieloproliferativo crónico que cursa con una esplenomegalia gigante. Es la entidad médica, la mielofibrosis, que más esplenomegalia nos da. ¿Y a qué se debe? A que la médula ósea es incapaz de producir células. ¿Por qué? Porque ha sido reemplazada por fibroblastos. Por eso se llama mielofibrosis o fibrosis medular. Alguien tiene que asumir la función de hematopoiesis. ¿Y quién la asume? El vaso. Y por eso el vaso crece y puede ocupar toda la cavidad abdominal. Después tenemos a los dianocitos, o también llamadas células en tiro, o células en sombrero mexicano visto desde arriba. Y estas se caracterizan porque tienen un halo central oscuro, un halo claro y nuevamente un halo oscuro. ¿Dónde podemos encontrar a los dianocitos? Muy frecuentemente en las talasemias. ¿Qué es una talasemia? Es una anemia hemolítica congénita, que se caracteriza porque las cadenas de polipeptidos están disminuidas en su número de aminoácidos o están totalmente ausentes. Y pueden ser homocigotas cuando las dos cadenas están comprometidas, o heterocigotas cuando una está normal y una está alterada. Entonces el término talasemia viene del griego talaso, que significa mar, y semia que significa enfermedad. Por lo tanto la traducción literal sería una anemia o una enfermedad del mar. ¿Y por qué se llama así? Porque fue escrita por primera vez por Cooley, un investigador norteamericano, que describió un cuadro de anemia hemolítica en personas, en cinco personas de una familia que tenían origen italiano. La Italia es un país mediterráneo. ¿Por qué? Porque está en la cuenca del mar mediterráneo. Entonces, estas patologías son frecuentes en la población que está circundando al mar mediterráneo. Por lo tanto, italianos, españoles, franceses, griegos, la isla de Malta y el norte de África. Como nosotros los americanos somos una población que ha sido importada, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los naturales del Perú fueron diezmados. Cuando los españoles llegan al Perú había más de 10 millones de incas, o de quechua, si quieren llamarlo de otra manera, porque el inca era el emperador, ¿no es cierto? Quechua era la población. Pero, ¿qué hicieron los españoles? Los diezmaron y los dejaron en aproximadamente un millón. Por lo tanto, nosotros somos una mezcla de razas. Somos un país mestizo, ¿verdad? Y el mestizaje, en este caso, nos ayuda. ¿Por qué? Porque las taras que ellos trajeron se van diluyendo. Cuanto más complejo sea el mestizaje, menos se expresará la tara. Por eso nosotros en el Perú tenemos pocos homocigotos de talasemia. Lo que tenemos son heterocigotos. Igual para la anemia drepanocítica, tenemos pocos homocigotos. A diferencia de Estados Unidos de Brasil o de Cuba, en donde no ha habido mucha población o cruce racial, ¿por qué? Porque no eran lugares importantes en la época virreinal. En cambio, el Perú era el eje de lo que vendría a ser el poder de España en el nuevo continente, que es América. Entonces, aquí vino gran cantidad de población y los blancos españoles, ¿a quiénes trajeron? A los negros, ¿no es cierto? De África. Los trasladaron a los pobres negros sin que tengan nada que ver en el asunto y los convirtieron en esclavos. Entonces, nos mezclamos, ¿no? Además, los dianocitos se pueden presentar en las alteraciones de calidad de las hemoglobinas. Por ejemplo, en la anemia falciforme, cuya célula patoneumónica es el drepanocito, pero también puede encontrar dianocitos. El drepanocito, que es aquel glóbulo rojo que tiene forma de gota o de lágrima, usualmente lo encuentran en la mielofibrosis, que es un mielo proliferativo crónico, pero también lo puede encontrar en otras entidades. Por ejemplo, en la anemia megaloblástica, en las mielodisplasias, pero básicamente en la mielofibrosis. Los estamuatocitos, que habría que ser un poco imaginativo, ¿no?, para aceptar que más o menos se parece a la boca de una persona. Más o menos esto se parece a la boca de una persona, ¿no? O también glóbulos rojos en forma de granos de café. Sería la otra determinación. Entonces, los estamuatocitos los puede encontrar en algunas alteraciones también de membranopatías congénitas o en el alcoholismo crónico. El esquistocito es un glóbulo rojo incompleto. Es un glóbulo rojo fragmentado, también se llama fragmentocito o célula en casco. ¿Por qué? Porque se produce, porque este glóbulo rojo al pasar por la microvasculatura que previamente ha sido dañada en su endotelio y la respuesta normal al daño endotelial, ¿cuál es? Pregunto. Como que espero que Marco me traiga agua porque ya me dio sed. Si yo me lesiono el endotelio, ¿cuál es la respuesta normal de nuestro organismo a esa lesión endotelial? ¿La? Sin miedo, porque el que se equivoca después no se va a equivocar otra vez en esto. La trombosis, ¿no es cierto? Yo, mi organismo, ¿cómo responde? Formando un coágulo para permitir que esa pared lesionada se repare. Entonces, si hay un coágulo que se ha formado en la microvasculatura y por allí hay un calibre muy pequeño, pasan los glóbulos rojos, se van a estrellar contra estos coágulos y se van a romper y van a originar a los esquistocitos o también llamados fragmentocitos o célula en casco. De tal manera que ellas se presentarán en las anemias hemolíticas microangiopáticas, o sea, aquellas que se dan en la microvasculatura por excelencia. Citemos algunos ejemplos. La coagulación intravascular diseminada, la púrpura trombótica trombocitopénica, el síndrome iremicrohemolítico que está acá. PTT, púrpura trombótica trombocitopénica, coagulación intravascular diseminada, y cuando la persona tiene una prótesis valvular, pero mecánica. Que es la que necesita, dicho sea de paso, anticoagulación oral profiláctica de por vida, ¿no? Porque las biológicas solamente por seis meses se debe anticoagular y luego se suprime la anticoagulación. ¿Qué otras alteraciones podemos encontrar en los glóbulos rojos? Los cuerpos de Hayes. ¿Qué son los cuerpos de Hayes? Es la hemoglobina que ha precipitado dentro del glóbulo rojo. ¿Y dónde lo voy a encontrar? En las anemias hemolíticas. ¿Cómo dice acá? Enfermedades congénitas, anemias hemolíticas congénitas, que tienen que ver con las hemoglobinas inestables. ¿Qué es una hemoglobina inestable? Es una hemoglobina que se oxida rápidamente y se destruye el glóbulo rojo. Los cuerpos de Howard Jolie, que son restos de los ácidos nucleicos, que pueden ser únicos o pueden ser dobles y tienen la apariencia de una peca. ¿Dónde lo voy a encontrar? Sobre todo en las personas que han sido sometidas a esplenectomía, por cualquier causa, pero también lo puede encontrar en algunas anemias hemolíticas. Y lo puede encontrar en anemia megaloblástica. El punteado vasófilo. ¿Qué es el punteado vasófilo? Son los restos de los ácidos nucleicos que se van a agrupar en forma de gránulos dentro del glóbulo rojo. ¿Qué me está diciendo? Que este glóbulo rojo es inmaduro. ¿Dónde lo voy a encontrar? En las anemias hemolíticas activas y en los sangrados agudos, pero que son de una cantidad importante, ¿no es cierto? En donde la médula ósea deja escapar glóbulos rojos inmaduros para poder transportar oxígeno. También lo voy a encontrar, como he dicho, a las semias, que es una anemia hemolítica congénita, en la leucemia debido a la intensidad de la anemia en el sangrado agudo masivo y también en las intoxicaciones por plomo. En la intoxicación por plomo tiene un rol crucial. ¿Por qué? Porque se ve un glóbulo rojo nucleado que se llama normoblasto y dentro del citoplasma un punteado vasófilo muy grueso. Me parece que un poco más adelante hay una diapositiva al respecto.